EXALTACIÓN DE LA SANTA ARRUZ Hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Arrúz. Quizás nos parezca extraño que festejemos esto porque la Arrúz era un instrumento de tortura y muerte. Sin embargo, con la entrega de Jesús, su Arrúz se ha transformado en un símbolo de esperanza y vida, la máxima expresión del tipo de amor con que Dios nos ama. La liturgia de hoy justamente recoge esos contrastes. Ante unas serpientes venenosas que esparcen la muerte entre el pueblo, otra serpiente elevada en lo alto trae la salud, la salvación. Frente a la trúz, como patíbulo, Jesús nos dice que su trúz es la expresión máxima del amor de Dios al mundo. Señor, que no nos venza la desesperanza, que el sabernos amados por Ti nos ayude a caminar con confianza a lo largo de la vida. Oh Dios, que para salvar al género humano, has querido que Tu Unigénito, soportar a la cruz, concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio. Alcanzar en el cielo los premios de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un reino eterno.